Hola, ¿qué tal? José, feliz día antes que nada. José, muchas gracias. Y gracias como siempre por tomarle atención, por estar ahí para explicarnos dónde estamos parados. Y yo arrancaba hoy el programa comentando que hay algunos indicios, bueno, hoy se difundió un dato también de la ciudad de Buenos Aires, de una desaceleración en estos saltos de precios que venimos soportando en los últimos meses. Indudablemente es temprano todavía para decir si es una tendencia, habrá que esperar los datos del INDEC, pero ¿cuál es tu información, tu análisis sobre dónde estamos parados en este problema enorme que es la inflación? Mirá, sí, el dato de la ciudad de Buenos Aires puede anticipar que cuando el INDEC divulgue los datos de inflación nacional, digamos, se ubiquen por debajo del 8%, que era lo que se temía que fuera por encima del 8%, podría estar anticipando los datos de la ciudad de Buenos Aires que los datos del INDEC puedan estar por debajo del 8%. Y no en el 9% como algunas estimaciones privadas habían cifrado en las últimas horas. Pero de todas maneras yo creo que hoy estamos en una economía muy indexada en un andarivel entre el 7% y el 8% mensual, y ese andarivel es muy difícil de perforar, digamos, de ir al 6 o al 5%, porque vos tenés el precio del dólar en el mercado oficial ajustándose a un ritmo superior al 7%. Tenés tarifas, por ejemplo, el dato de la ciudad de Buenos Aires de hoy muestra que los precios regulados, o sea, lo que corresponde, digamos, a precios cuyas subas se autorizan a través del gobierno, esos precios regulados en mayo en la ciudad de Buenos Aires subieron el 10,3% mensual. Y después tenés el tema de los salarios que se ajustan a plazos cada vez más cortos, o sea, las negociaciones salariales antes se hacían a seis meses, después pasaron a cuatro, y ahora ya varios gremios están haciendo acuerdos por tres, o sea, es como una calecita que gira entre el 7% y el 8% mensual de una manera bastante sincronizada. Y además no existen anclas suficientemente fuertes, anclas suficientemente pesadas, como para revertir esa dinámica de indexación, porque la política monetaria en realidad está yendo detrás de la inflación, para hacer política cambiaria no hay suficientes reservas, y en el plano fiscal tampoco hay un ancla firme, porque si bien el gasto está subiendo a un ritmo menor al de la inflación, en realidad el déficit fiscal está aumentando porque los ingresos están subiendo todavía menos de lo que, digamos, evolucionan los gastos. Entonces no tenemos anclas fuertes, y en este relato, en este análisis, todavía no incorporé el elemento político, digamos, que en realidad es también clave, y tampoco incorporé el tema de la incertidumbre que existe respecto de la suerte de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Este mes hay un vencimiento de unos 2.700 millones de dólares, y que eso se pagan en la moneda del Fondo Monetario, que serían los DEJ, pero en las reservas del Central no hay 2.700 millones de, hay 1.700 millones en estimación, es decir, que si Argentina no lograra, digamos, alguna ampliación de desembolsos y un anticipo de desembolsos, este vencimiento de junio probablemente lo vaya a tener que afrontar pagando con 1.700 millones de dólares y quedando debiendo unos 1.000 millones hasta que se completen las negociaciones. O sea, es bastante, digamos, crítica la situación, pero claramente el Fondo Monetario está dando señales de que tampoco quiere cortar lazos con la Argentina, en fin, no quiere ser el culpable de que esta crisis se profundice. O sea, es un día a día, no da para, digamos, ampliar demasiado el horizonte. Y bueno, después está el mismo tema de la fragmentación política que existe tanto a nivel de los principales grupos de oposición como del propio gobierno, o sea, voceros, dirigentes políticos muy cercanos al Ministro Massa diciendo que si no se hace lo que Massa pretende en términos de la interna de Frente de Todos, Massa no seguiría como Ministro. O sea, realmente si uno quisiera buscar noticias para alarmarse, las encontraría. Pero bueno, también es cierto que el problema está muy concentrado en lo que se llama el crédito público, o sea, el tema de las deudas del sector público y cómo puede afrontarlas y refinanciarlas, porque en el lado del sector privado afortunadamente uno ve una situación bien distinta, o sea, si al gobierno y al Estado le falta crédito, a las empresas líderes en la bolsa, por ejemplo, el crédito es un problema menor, o sea, los bonos de compañías como Arcor, YPF, otras petroleras, algunas agrícolas, los bonos de deuda externa de esas compañías, hoy pagan rendimientos de 6, 5, 6, 7% anuales. Bueno, y también es notorio el incremento en los precios de las acciones, ¿no, Jorge? En los últimos 3 meses, en dólares libres, el mercado subió 45% en los últimos 3 meses. O sea, tenemos como una simetría clara entre lo que es el riesgo Estado y lo que es el riesgo privado. El riesgo privado está bien, es como que los inversores ven que puede afrontar las incertidumbres que todavía resta responder de aquí al 10 de diciembre, pero en el sector público esta fragmentación política que existe hace que sea mucho más difícil poder decir, bueno, después de las PASO, esto se va a clarificar, sí o no, después de octubre va a haber segunda vuelta, en fin, el tema político está muy complicado y obviamente los cimientos de la economía no son fuertes como para bancarse toda esa incertidumbre política. Jorge, gracias como siempre, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Ahí estaba Jorge Vasconcelos. Bueno, atención, ¿eh?